muy buenas en la parte anterior hemos arreglado el cepelín con lo que ya podemos viajar a diferentes plataformas y aprender nuevos planos de construcción seguimos con la segunda parte de forever skype y recuerda si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita bueno seguimos a ver había que hacer más grande el cepelín y el habitáculo también para que quepan más turbinas para eso hace falta el vio primero voy a limpiar esta zona a ver que me he llevado todo ya no limpiaré todo aquí vale agua y agua no me puedo llevar el agua contaminada y Faltaría por llevarme la batería, que es lo importante de aquí. Vale, el helio estaba en... A ver, he terminado en los parques eólicos. Pues necesitaría acercarme a un parque eólico para recoger el helio. Creo que solo tenía dos. Sí. Y hacen falta cinco, ¿no? Para ampliar... Cuatro. Faltan cuatro. Faltan cuatro. Faltan cuatro. Faltan cuatro. Faltan cuatro. Faltan cuatro. No hay ningún parque eólico cerca. Y creo que ahí... Bueno, me voy a acercar, pero... Creo que no puedo aterrizar. Ahí no llega. Pero voy a intentarlo... No, que va. Está demasiado alto necesitaría al menos una turbina más quizás de aquí dice que la turbina está rota por eso se ha limitado no necesita reparación no creo a ver con esta reparación hasta donde sube a pues mira mira si no hacía falta más turbina justo justo cae aquí con dos es suficiente para llegar hasta esta plataforma estamos en un invernadero lugar de intercambio y trabajo colectivo para los habitantes de las islas vecinas trasladados hasta aquí para cultivar los jardines tenemos jardín y aquí puedo encontrar organ y filtro polímeros resina epoxi y flor de colza a barril de aceite y estación de mejora rota vale de comida no voy mal de agua tampoco vale polímeros a inventario lleno no me diga inventario lleno resina no me puedo llevar la resina vale ya puedo crear botella grande y caza insectos automáticos y aquí tengo barril de aceite y necesito botella hay una botella vacía pero claro como tengo el inventario lleno a ver tengo que volver intentar vaciar el inventario todo lo que pueda no me voy a dejar si al menos una caja más viene una tormenta una caja más como mínimo pero voy a crear 2 vale no le falta sintético veinte una caja ahí puedo dejar por ejemplo residuos polímero cobre piezas de maquinaria y metales y aquí puedo dejar batería sólida el señuelo y ya está lo demás no lo tengo lleno habría que llenar la casilla completa bueno no es obligatorio pero si no tengo la casilla completa no tiene sentido pasarla para este lado vale a ver qué puedo a polímero ahí la botella también necesito resina epoxi que la tengo arriba y aquí aceite vegetal yo creo que voy a empezar primero a crear las botellas así que voy a ir a buscar la resina cuántas puedo llevar 5 no sé si será suficiente con 5 pero vale que he aprendido en el barandilla la barandilla para no caerme para no caerme del dirigible vale esto ya estaría aquí está el las lianas y ya puedo crear el cuchillo también la y y y No sé si con esto será suficiente. No sé si con esto será suficiente. Vale, a ver. Ella grande, necesito sintéticos. Vale, no sé si puedo, a ver, el cuchillo. Necesito un residuo de plástico más, que tengo bastante para investigar el cuchillo. Y ahora voy a crear una botella grande. ¿Qué más? El polímero también necesito, pero necesito aceite vegetal. Iré a buscarlo ahora. Vale, tengo una botella de las grandes, que... Multiplica por 5, ¿no? Nos pone... Nos pone 20, por 4. Así que puedo llenar el agua aquí y el agua aquí. Con una sola botella puedo llevar 4 de las pequeñas. Estaría bien poder convertir estas dos botellas... Bueno, las 3. La que está aquí también. Poderla convertir en una botella grande. Claro, pero hace falta 5 polímeros. No es poco, ¿eh? 5 polímeros. Vale, me voy a llevar la botella... No, voy a devolver el agua. No, voy a hacer las pequeñas. Usaré las pequeñas para llenarlo de aceite. Aquí solo hay dos barriles. Arriba había uno o dos más. ¿Tengo el cuchillo? No, no. Tengo que construirlo también. Y 10. Ya no puedo llenar más. No, no. Research finalized. Para el cuchillo necesito dos polímeros más. Vale, con eso podría crear un cuchillo con metales, que también dejé aquí metales, ¿verdad? Vale, ya tengo el cuchillo. Esto lo voy a quitar de aquí. Eso se puede quedar. Y el cuchillo lo pongo ahí. Vale, ahora con dos polímeros más, ya podría crear otra botella. Entonces podría crear, es decir, si consiguiera convertir las dos botellas que tengo, bueno, las tres que tengo, en grandes, que no lo voy a hacer ahora. No creo que tenga suficiente aceite. Cuando tengas todas, tendría una grande aquí, una para el agua limpia, una para cocinar, una para el agua limpia, una para el aceite vegetal y otra para el agua contaminada. ¡Suscríbete al agua! Vale, una más y vaciaré este aceite vegetal. Y se me quedará una botella vacía libre. Vale, ahora en teoría, a ver. Sí, puedo convertir una de las botellas pequeñas en una grande. Y ahora necesitaría, así que tengo, puedo hacer otra más incluso. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, guardaré aquí resina una de sintéticos ¿Printing completed? Vale, voy a cambiar, a ver, voy a dejar este aquí No, a ver, lo que quiero es cambiar la botella entera no solo el agua Printing completed Printing completed Y me quedaría solo una botella para convertir Ahora Ahora puedo ir arriba Aquí el agua contaminada esta no se gasta nunca así que puedo llenar una botella entera de agua contaminada Puedo cortar las lianas No, 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 no No, no, no Vale, aquí faltaría la estación de mejora rota y flor de colza y organifiltro. Vale, este es el organifiltro, que con esto puedo crear una botella con filtro incorporado ya. Pero es una botella pequeña, ese es el problema. Si fuera de las grandes estaría bien. Pero de las pequeñas... Y flor de colza. Se puede crear señuelo único para insectos con la flor de colza. Chilisol. Deshidrata un poco, ayuda a curar la fotofobia cuando se cocina. Necesitamos tierra. El jardín principal de nuestro sector se ha sumido en el smog debido a un desarrollo excesivo. Aunque parezca una tontería necesitamos ampliar otros jardines para suplir su producción. Si no se nos ocurre algo moriremos de hambre. Vale, los carroñeros están intentando recuperar lo que pueden. Pero no sabemos cómo acabará la cosa. Por ahora, rogamos que nos proporcionéis algo de tierra para sembrar. Vale, hace falta colocar aquí una batería. Que la podemos sacar de ahí. ¡Gracias! Resultado del ensaño de selección de flores número 314 El último cruce reaccionó positivamente a la contaminación Ha experimentado claros signos de floración tras unos días de exposición a sulfato Y en cambio, muere poco a poco en una atmósfera limpia Como efecto secundario ha desarrollado unos colores insólitos Aún quedan muchas pruebas por delante, antes de conseguir crear una planta que purifique la atmósfera Mientras tanto, esta nueva especie dará un toque de color a esta realidad tan triste y gris Ejemplo de coordenada de ubicación del radar de localización Pero el radar de localización... Ya lo tengo Este póster muestra los principios básicos del fitomejoramiento Encuentra el ascensor a la superficie Vale, aquí solo falta la estación de mejora rota Y ya estaría todo lo que puedo aprender, al menos escaneando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, ¿en qué parte no he ido? Ah, hay A esa zona no he ido todavía Vale, aquí está Estación de mejora rota Se usa para crear mejoras de dispositivos Mejora la funcionalidad y la eficiencia Ya me puedo ir llevando el agua contaminada, ¿no? Porque... No, lo tengo lleno Y aquí estaría todo No, 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 no Vale, puedo soltar aquí el agua contaminada ¿Qué más? Claro, ahora me dice que vaya... Debería ir aquí primero Y luego hasta aquí Porque todavía me queda Un poquito menos de la mitad De descubrir cosas dentro de las torres de radio Y el 39% de descubrimiento dentro de los parques eólicos Así que tendría que ir a los parques eólicos Para ver qué encuentro Vale, con biomasa Y con flor de colza Se puede hacer señuelo único para insectos No está mal Y con biomasa se puede hacer combustible Más eficiente Que el combustible de... El combustible sintético Que puedo creer Entonces podría... Vale, le falta una batería a esto Tengo alguna batería por aquí, sí Flores de colza Tengo que ir a buscar flores de colza También necesitaría comer algo Y creo que va a ser mejor Girar la nave Que se quede esto por fuera Y pescar algo Sí, ahora voy a descansar Vuelvo a llenar la botella Vale, esto da biomasa y flores Le hace falta descansar Le hace falta descansar Inventario lleno ¿Qué me dice? Lo ha soltado entonces Ah, es que solo puede tener Una flor por cada hueco Uff Ocupa de... Por una simple flor Que ocupe un hueco entero No tiene sentido Lo ha soltado entonces Gracias por ver el video. Vale, a ver. No tengo espacio, pero si gasto aquí... Ahí está, si gasto esto ahora sí que tengo espacio. Ah, hace falta polímeros para crear esto. No, no me interesa. Señuelo único. Lo que se refiere con único... A ver. No. Pensaba que lo que se refiere con único es que dura para siempre. No. Lo pone aquí al lado. 10 de 10 de durabilidad. Y este 3 de 3. O sea, puede cazar 3 insectos y este puede cazar 10 insectos. Pero es que me gasta 5 de polímeros. No me lo puedo permitir. No me lo puedo permitir gastar 5 de polímeros. Al menos por ahora. Así que... Algo me dice que las flores... Las flores se van a quedar aquí. Voy a volver a rellenar... De agua contaminada es... Este bote... Y ya no... Bueno, hay que descansar primero. No hay mucho que hacer aquí. No hay mucho que hacer aquí. Debo descansar. ¿Y me hace falta a Helio? No puedo subir más Así que no puedo llegar arriba Para llevarme todo lo que hay por aquí No veo nada No puedo ir Vale, como no puedo subir más, pues ya está Ahora Bueno, podría pasar Ya que veo aquí las torres, estas que están aquí Quizá en esas torres hay algo Al menos aquí hay una batería No puedo ir Ese rayo me ha dado No, fue ahí Vale, quiero dejarlo Como siempre dejo esto por fuera para poder pescar Y este por este lado Muy mayor Según la nueva ley, cuanto mayor seas, más abajo estará la vivienda que te corresponde Total, no te queda mucho tiempo de vida Yo pertenezco al grupo de viviendas más baja Me he mudado aquí por ahora No pienso morir de smog porque alguien haya decidido que estoy demasiado mayor Falta de capullo Falta de capullo Quieren obligarnos a vivir voluntariamente, entre comillas, bajo el smog Vale, plástico, plástico Me llevo la batería Inventario lleno Barandilla corta Barandilla corta Barandilla corta Algo Barandilla corta Migo O Banillaない Vale, ya está. Vale, ya está. A ver, ¿llego? Sí, 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 llega. Uncharted area. The preliminary analysis started. Extractor fijo automático roto, es lo que hay aquí. Pero yo también vengo por el helio. Y hay cobre, pero nada más. Vale, esto hasta ahora no podía romperlo. ¡Hala! Por ahora lo voy a dejar así. Ahí está el helio. ¡Ah, inventario lleno! Es que lo tengo todo lleno. A ver... Se me había olvidado que lo tenía todo el inventario lleno. ¿Qué puedo dejar aquí? Metales. Metales. Y también los sintéticos. Bueno, yo tengo algo, algo de espacio. No, 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 no vi ese agujero. No vi el agujero. Ah... A ver, ¿dónde estaba? Ah, por ahí me caí. A ver, helio, más helio. Aquí también, abajo también veo. Vale, combustible de helio. Placa de circuito. Placa de circuito. Placa de circuito. Marcos ornamentales que antaños usaban para decorar las casas. Tras el cataclismo, la gente se llevó consigo artículos con valor sentimental para recordar su vida anterior. La vida está aumentando. No, 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 no. No, no, no. Vale, no me puedo ir de aquí sin encontrar lo que me queda El extractor fijo automático Cerradas, que hay que colocarle una... ¡Ay, mira! Está lleno de... de circuitos Está lleno de placas de circuitos Quizá merezca la pena Vale, para llegar hasta allí A ver... ¡Sí! No hay nada Vale, puedo bajar por ahí Y aquí hay una escalera Después Primero mi narito de esta parte Y luego voy para allá Oye, creo que ya está esta parte Miren, no hay lío Vale, ya que estoy cerca de la nave Voy a intentar guardar algunas cosas Para liberar inventario Vale, lo primero era... Ya puedo ampliar el globo Con piezas de maquinaria Ahí está Ya es más largo Vale, ahora... Tengo tantas cosas en el inventario Tengo tantas cosas en el inventario Lo puedo pegar al techo Aunque no debería, pero... Se lo permite La cama la puedo dejar ahí, por ejemplo Esto me lo llevo Y esto también Ah, también me tengo que llevar esto Ya no hay inventario No puedo A ver, tengo que soltar cosas Vale, por lo menos no se pierde Están ahí Bien Ahora Una habitación ahí Otra ahí No tengo recursos ¿Qué me falta? Sintéticos Pero sí que tengo Aquí tengo sintéticos Que voy a... Voy a cambiarlos Porque Cristal Voy a dejar el cristal ahí Otra habitación Yo creo que puedo poner más Si consiguiera más recursos Metales Este sitio Este sitio es muy pequeño Para hacer esto A ver Otra habitación Otra Y me falta algo Sintéticos Ahora sí Ya no tengo más sintéticos Me falta algo No tengo más No hay No hay No hay No hay No hay No hay Están No hay No hay Y ahora La cabina de mando que necesito Cristal, metales y sintéticos Y cristal sí que tengo Metales no tengo suficiente Vale, a ver Metales 20, sintéticos 50 Estoy mal puesto Vale La cama está en medio, verdad? No tiene recursos suficientes ¿Por qué? Sí que tengo Me dice que no tengo recursos Pero sí los tengo De sobra Voy a llevarme Voy a llevarme Más metales y más sintéticos Por si acaso No, no, no No, no, no A ver ahora Ah, la cama de las narices siempre en medio Ahora sí Vale, ya tengo la cabina Ahora Ahora sí que tengo espacio, ¿eh? El mapa Voy a colocarlo ahí La... Ahí está El mapa está demasiado alto Está un poquito más alto Vale, ahora veo Todo lo que está enfrente Y un poquito arriba Está perfecto Aquí puedo ver perfectamente el mapa Y puedo Y puedo ver lo que hay fuera ¿Qué más? La cama La voy a quitar de aquí La puedo poner Ay no, qué molesta Vale Esto lo puedo colocar aquí También debería poner Algunas paredes A ver Que no puedo, claro Ahí tenía que haber puesto No sé si podría hacerlo Tenía que haber puesto un suelo de cristal Y Saber Estaba Es E Se quita Me lo imaginaba Que quitaba las cosas antes Eh, ¿qué más? Ahora ya puedo ver cuando Cuando aterrizo puedo ver lo que hay debajo Y aterrizar correctamente Ay, mira Eso que está ahí abajo Ahí Está muy lejos me parece Pero no es eso lo que estoy buscando No, no, no No, sí, sí que es ¿Por qué desde aquí sí se ve? Ahí está Lo tengo Extractor fijo automático roto Ya puedo Ya puedo A ver Lo que hace esto es Extrae automáticamente los recursos cercanos Y los almacena En el depósito incorporado El problema es que hace falta Que este trasto usa batería Vale, pues ya no tengo nada que hacer aquí Aparte de llevarme los recursos que haya Vale, vale Vale, poner paredes es lo que me hace falta No, 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 no Immunidad está diminuando Vulnerabilidad a los virus Rises No, 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 no No, no, no Vale, a ver el escáner Se va a quedar sin energía Así que lo voy a recargar Vale, muro de cristal Ahí Y ahí, muro de cristal Muro de metal, me hace falta más metal Vale, muro de metal Lo voy a colocar Ahí Y no sé si ahí también De aquí voy a poner puertas Necesito, no, necesito un montón de Un montón de metal, es lo que me hace falta No, no, necesito un montón de metal Y más metal También debo de crear aquí Eh, ¿cómo se llama? Pasarela Las pasarelas por aquí Y puertas también No, no, necesito un montón de metal De haber, muro de... Faltaría un muro de metal Ahí Y las puertas Pero las puertas Hacen falta... Ah, tengo elementos eléctricos Pues ya está Una puerta ahí Otra por aquí Vale, esto va tomando forma ya Y ahora falta Y ahora falta Aquí, las pasarelas Como no Hace falta un montón de metal Ah, está demasiado lejos Vale, viene una tormenta Y necesito dormir Y necesito dormir también Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Le voy a poner esto, a ver si puedo colocarlo en algún sitio donde pueda pescar. Venga, A, E, A. Vale, de eso lo voy a colocar aquí. Ah, no me deja... Venga. No me deja vaciarlo. ¿Y ahora qué? ¡Ay, ay, ay! Esto lo dejo ahí. Y esto va para abajo. ¿Tengo un señuelo o no? Creo que alguno hay por aquí, me parece. Aquí. Esto me lo voy a llevar también de aquí. Ah, porque hay algo dentro. Y lo voy a poner aquí. Y que se cargue... ...el creador de dirigible. Vale. ¿Qué más? Faltaría agua También faltaría crear Crear por aquí Más pasarelas Una No tengo recursos Fuera de alcance Aquí no me vale Me vale para pescar Pero no me vale para Para recoger Ni sintético Ni metales Y ahora No, lo voy a girar más No, lo voy a girar más Vale, y los metales ¿Dónde están? No, lo voy a girar más 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 A ver, quiero una, ahí Quiero mover el extractor Ahí Vale, ahora tengo que rodear todo esto Para poder recargar de combustible los motores Ahora puedo salir por aquí Y recargar los motores Que por cierto, debería crear otro motor más Vale, tengo combustible Combustible de helio ¿Cómo va de combustible esto? Solo me quedan cinco de agua contaminada Vale, esto ya está mucho mejor Ahora debería ir a A esta zona Bueno, espera, espera, espera Creo que se me ha olvidado Y me ha olvidado A ver, ¿dónde está? Ahí está, sí Sigue con las luces encendidas Así que Me llevo la batería A ver, cuidado con las montañas No, no, no Vale, primero la interrogante Debería ponerle uno más aquí Ahí No, no, no Un momento, yo tenía creado esto Y ahora sí que lo puedo colocar El combustible de uno de los motores se ha agotado El combustible de uno de los motores se ha agotado Printing completed Printing completed Printing completed Vale, vale, los demás sitios sí que tendrán cosas Pero Pero No estoy seguro si serán cosas Que están aquí Son cosas Que no se escanean Son cosas que se aprenden con Para, 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 para Para Se aprenden leyendo Así que son cosas secundarias A ver Cómo lo voy a colocar Uncharted Lo de uno de los motores se ha agotado Aquí todo Sí, de hecho ¿Qué objetos? Cojín roto. Un cojín. Cabina de mando. Ah, esta cabina de mando es grande. No es la pequeñita. Cabina de mando. Cabina de mando. Cabina de mando. No se puede entrar Vale A ver Una de estas paredes Se tiene que poder destruir Esta no Que tiene unas rejas ahí Y esta Creo que se entra por aquí O por arriba Quizá rompiendo El techo No se puede entrar Vale Y esto es lo mismo Vale Entrar ahí dentro Si Hay que romper esto Más 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 Vale, a ver Necesito romper la puerta que está dentro Ya, ya lo rompí Era la que rompí antes Ahí está Tojín roto Y nada más Aquí no hay nada más Vale, pero falta algún parque eólico, falta Y alguna torre de radio, falta Vale, también debería colocar Aquí Muro de cristal Me hace falta sintéticos Ah, mira, aquí está Aquí veo donde está el El interrogante En donde faltan las cosas Es que no quiero ir A este lugar porque es donde es Donde continúa la historia Y quiero tener hecho el resto Antes de entrar ahí No, no, no No, no No, no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! Vale, ahora la velocidad máxima es de cuánto, de 50 creo. Uncharted area, el análisis preliminar ha comenzado. Análisis completado. Detectaron nuevos objetos requieren escala. Herramienta de pintura. Eso es lo que hay aquí. O sea, es algo solo estético. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué hay cobre? ¿Cómo entro ahí? Desde abajo. ¡Suscríbete al canal! Bebidas isotónicas. Mira, me las voy a beber ya que está cansado. ¡Hala! Agua. Agua. Mira. Mira. Vale, viene una tormenta. Ahí parece que había pintura. Vale, ahora puedo crear cartuchos y herramientas de pintura. Pero tengo un inventario lleno. Pero tengo un inventario lleno. Vale, bebo agua. Ya tengo uno vacío. Los patrones también ocupan espacio. No, por ahí no se puede ir. No, por ahí no se puede ir. No. 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 No, no. 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 Vale, aquí puedo dejar piezas de maquinaria y elementos eléctricos. Y aquí podría crear combustible de biomasa. Vale, aquí veo otras cosas. Aquí puedo ir aquí. Vamos para allá. Ah, las flores de colza caducan, así que... Si no las vas a usar, mejor no tocarlas. Eh, ¿dónde está? Si está en podrida, quizás mejor sería cocinarla. Vale, aquí queda un poco menos del 20% y aquí un poquito más del 30%. ¡Sí! ¡Sí! Gracias. De aquí también puedo quitarme encima la membrana. Vale. ¡Suscríbete al canal! Vale, aquí debería colocar una batería, pero no sé lo que habrá adentro. Puesto de trabajo de la nave rota. Vale, puesto de trabajo. Allí. Se puede acceder desde aquí. Listo. Eso ya estaría investigado. Por lo demás. Vale. Solo quedan las torres de radio. Los parques eólicos están todos ya. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué hay dentro? Sí, creo que sé lo que hay Sí, hay placas de circuito Ahora tengo 10 placas de circuito Más helio Que no sé si me hará falta Yo creo que de aquí, poco más Quitarle, bueno sí, sí La batería que he gastado ahí, se la quito de aquí Quitarle, bueno sí Vale, aquí dejo El helio Aquí voy a dejar la batería Aquí voy a dejar la herramienta de pintura Para que no me ocupe espacio Me puedo beber la bebida isotónica Vale, ya tengo algo de espacio No sé si tendré... No tengo ninguna placa de circuito Solo tengo 10 en total Y el puesto de trabajo de la nave Crea nuevo equipo para el dirigible y permite personalizarlo Pues eso tiene buena pinta Ah, se puede hacer esto Puesto de trabajo del dirigible Eh... No, no me interesa Núcleo del globo Y estación de mejora No, no me interesa No me interesa el puesto de trabajo de la nave Lo único que me da es el La herramienta de pintura Que no me sirve de nada Y los cartuchos No voy a malgastar nada en eso El extractor sí que podría hacerlo Ah, pero necesito cristales energéticos Pues nada No puedo hacer nada ¿Algo más? Sí, aquí No puedo hacer nada Vale, es ahí No puedo hacer nada Centro de comunicación Torre destinada a mantener la comunicación entre lugares remotos Esto ya lo habíamos visto Vale, aquí hace falta estante roto Estantes Esto Depósito para almacenar objetos Y ya está, 100% Ya no hay más A no ser que encuentre un lugar nuevo Que no sea ningún parque eólico Ninguna torre de radio Ningún jardín Y bueno Y bueno Las ruinas Es el sitio Donde empieza el juego Así que aquí no hay mucho más que hacer These despedidas areas ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Ay! 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 Estante, sirve para colocar objetos más pequeños encima No sé si esto valdrá Vale, me hace falta más combustible que tengo Combustible de biomasa ¿Hay alguno que esté gastado? No, pero me puedo llevar este, colocar el de biomasa Y este lo puedo colocar, por ejemplo, aquí Y ahora, ¿cuál está más cerca? Este, este punto está más cerca A 1,5 kilómetros Bueno, se podría visitar el resto de los sitios Aunque no haya nada, pero No haya nada que investigar Pero siempre hay algo A ver, voy a tener que seguir creando combustible Proyecto Completed Criento Completed Criento Completed Criento Completed Criento wield Gracias por ver el video. Vale, turbina dañada se ha reducido la máxima altura, pero ¿podré llegar? No, máxima altura. Ahí no puedo ir. Pero, a ver si me llevo uno de estos. Y construyo otra turbina. A ver si este lo reparo. Y este también. Creo que llega. Si no, construyo otra turbina y ya está. No lo voy a dejar. No. Dice que no hay nada. Verdadero valor. La gente me trae cosas que consideran inservibles y yo le demuestro que se equivocan. Todo tiene su utilidad. Siempre habrá alguien que considere un tesoro algo que otra persona llamaría un simple trasto. Me dedico a encontrar el artículo adecuado para cada persona a cambio de un módico precio. Y el resto de chatarra simplemente la arreglo. Vale, una batería. Hay un cable que va para arriba. Laboratorio de investigación del subpolvo. Nuestro puesto de laboratorio ha caído bajo el smog. Los soportes se han roto y hemos perdido todo el equipo y todas las herramientas, incluido nuestro único analizador de muestras víricas. También ha habido pérdidas humanas. Debemos reunir un equipo para intentar recuperar los bienes más valiosos. Hay pocos voluntarios porque es imposible respirar ahí abajo. Los filtros de las máscaras se obstruyen al cabo de un rato. Por suerte tenemos un prototipo de botella de oxígeno que dura más tiempo. Solo nos falta el extractor manual para abrirnos paso entre los escombros y poder desplazarnos. Rezo para que no volvamos a oír esas voces. No hace falta comida, falta dormir. No hace falta comida, falta dormir. Tengo agua Bien, voy a dejar el video aquí Y en el siguiente ya bajaremos a la superficie Así que hasta luego